¿Cuándo empieza? El 18, si yo quiero. 18. Saluda a parte de los integrantes, son 21. El día de ayer se conoció la convocatoria, 21 jugadores van a estar en Emiratos Árabes Unidos. Comienza el 17 de octubre la participación venezolana enfrentando a Túnez. Luego lo hará con Rusia y cerrará con Japón. Selección venezolana consiguió en abril una de las mejores participaciones de Venezuela, obteniendo la medalla de plata. Esta fue la primera precea para una selección menor de Venezuela. Ahora consiguió la cuarta clasificación. Recuerden que previamente había sido la sub-20 en el año 2009, la sub-17 femenina en el año 2010. Fútbol Playa, 2011 y ahora 2013 esta selección. Ustedes saben que este tricolor es heroico, ¿no? Estos tres colores los trajo Miranda en 1806. Y luego era el estandarte de las tropas que iban por Sudamérica. Llevando libertad y despertando a los pueblos. Así que llevarlo tiene que ser fuente de energía e inspiración para ustedes. Confiamos en ustedes. Máxima concentración. Máxima fe en la fuerza que tienen. Ustedes pueden, como toda nuestra patria pueda. Ustedes son el ejemplo de que sí se puede. Tienen que tener unión como equipo. Mucha disciplina. Concentración máxima. No dispersarse en nada. Van a estar allá que 15 días. Bueno, máxima concentración día por día. Dedicación, estudio de las tácticas de los otros equipos. De la mentalidad, de la psicología de los equipos que van a enfrentar. Y ustedes preparados para lo máximo. Ustedes pueden lo máximo. Así que a nombre de la república les entrego. Te entrego a ti, Franco. Y a todos ustedes. Este estandarte glorioso de la tricolor nacional. El 17 de octubre de este año 2013. Se escuchará por cuarta vez nuestro Gloria al Bravo Pueblo. Una cita mundialista. Antes 2009, 2010 y 2011. Ante Túnez va a ser ese mundial. En Emiratos Árabes Unidos. Estos chicos consiguieron en la segunda ronda dos victorias. Y tres empates de manera invicta concretaron ese boleto. Y cumpliendo el sueño de todo futbolista. Esto demuestra, por supuesto, que hay una generación de relevo brillante. A nuestra generación de oro. Todos queremos que la vino tinto clasifique mundial. Pero debe comenzar con estos chicos. Que son la base del fútbol venezolano. El fútbol criollo se parte en dos. Antes de la Copa América y luego de ella. Una transformación tremenda. No solamente en las elecciones masculinas. Sino también la femenina. Y ahí la fotografía que quedará para el recuerdo. Estos son héroes de la patria. Hijos de la revolución. Hijos de esta gran tierra heroica. Que ahora en el deporte reivindicado en la parte social. Y de igual manera estos chicos enaltecen en nombre de la patria de Bolívar. Miranda, Zamora y también de Hugo Chávez. Le entregan también como exequio una esférica. El balón firmado por todos los integrantes de esa selección subcampeona suramericana. Ahí jugando de cabeza. Y también lo había hecho estos jóvenes. En el mes de abril recibieron por parte del presidente de la república. La condecoración luego de ser subcampeones suramericanos. Y de igual manera recibieron la orden Francisco de Miranda en su primera clase.